Yo solo quiero llegar al Senado Yo solo quiero llegar al Senado Mi nombre es Ladronicio Hurtado Y voy pa'l Senado Estoy ya cansado de estar muy pelado De verme comiendo salchichón del malo Jaltándome el ocrio de arrenque ¿Qué hace mami? Digo a lo que voy a robar cauteloso Darme vida de altita Rodeado de ladrones Tener botellones Robarme pal de millones Yo solo quiero llegar al Senado Para robar mi primer millón Para comprarle una casa grande A mi viejita y al familión Yo solo quiero que la gente vote Para que gane este servidor Desde que gane voy a hacer una lista Para repartirles un billetón Soy Ladronicio Hurtado Soy Ladronco Soy Ladronco Soy Ladronco Yo le aseguro que Soy Ladronco De mí va a mi escuchar Soy Ladronco En la radio y la televisión Soy Ladronco Cuando robo mi primer millón Soy Ladronco Apenas yo llegué Yo quiero chelitos No quiero cotorra con mi dinerito Robarme jipetas Rodearme con muchas estrellas Después andaré en tremendo jaguar Con Jennifer López me voy a bailar Tranquilo Mar, que JLo es solo una amiga Yo solo quiero llegar al Senado Para robar mi primer millón Para comprarle una casa grande A mi viejita y al familión Yo solo quiero que la gente vote Para que gane este servidor Desde que gane voy a hacer una lista Para repartirle un billetón Soy Ladronco Voten por mí Soy Ladronco Soy honesto Si digo que voy a robar ¡Guarro va! Yo le aseguro que Soy Ladronco De mí va a mi escuchar Soy Ladronco En la radio y la televisión Soy Ladronco Cuando robo mi primer millón Soy Ladronco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!